Magali Medina destruye Brunel La Horna, es una chica rubia, linda, pero sin cerebro y sin carisma. Ella no es una conductora, la hurraca no tuvo piedad de la esposa de Richard Acuña, a quien tildó de chica linda, pero sin gracia. Brunelita es también una rubia que nunca transmite, dijo. Pues este 6 de febrero, la conductora Magali Medina criticó duramente a Brunel La Horna por su desempeño como conductora en el Magazine América Hoy, que conduce junto a Ethel Pozo y Janet Barbosa. Todo se dio cuando la hurraca se refirió a la indirecta que le mandó Melissa Gluck a la baby Brune. Nosotros no tenemos por qué fingir en redes, disparó la chalaca dejando en shock a la rubia que no supo cómo responder. Pero, ¿qué dijo Magali Medina sobre Brunel La Horna? Brunel La hace puchero, ella no es una conductora, ella es una chica que no tiene mucho cerebro. Ya todos lo entendemos, es una chica bonita, linda, pero siempre sin gracia, sin carisma, sin nada. Arremetió Magali Medina. Brunelita es también una rubia que nunca transmite y nunca transmitió nada. No transmite absolutamente nada, pero sí le sale hacer pucheritos. Ay, ¿por qué hablan de mi esposo? No te metas con mi esposo. Y todo referente a su esposo, ella cree que está en su barrio. Agregó. Pues, al parecer, la hurraca no pasa ni con agua a baby Brune. Pues, indica que a pesar de llevar mucho tiempo en la conducción, siente que no ha mejorado nada. Y lo único que hace es sacar las garras por él ahora su esposo Richard Acuña, porque no tiene otro tema de conversación. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!